Muy buenas a todos, saludos a ti que me estás viendo En este nuevo gameplay Bueno, gameplay Mini unboxing, porque ya veis esto de Amazon Pues ya sabéis lo que es, ¿no? Bayonetta 1 y 2 ¿Quién me iba a decir a mí que iba a jugar a Bayonetta? Nunca en la vida, ¿no? ¿Y quién me iba a decir a mí que lo iba a poder jugar hoy? Porque la casualidad De que han llamado esta mañana Estando yo en la cama Y estaban mis padres en la cocina Han llamado, no lo han oído Me levanto corriendo, he abierto, no había nadie Bueno, pues nada Bueno, pues mira, oh qué bonito Se ha dado una segunda vuelta al repartidor Y aquí tenemos Bayonetta 1 y 2 Para Nintendo Switch Eh... Vamos a ver Ansioso De probar esta maravilla Me va a dar Esta maravilla estratosférica De hace unas cuantas generaciones Pero bueno, jugarlo de manera portátil Y jugarlo de manera... Yo no he tocado un Bayonetta en mi vida Pero, pero es que ni con un palo Y de... ¡Ay! Y... y... No sé, pinta... pinta muy bien Yo como solo... ¡Hala! Vale Eh... bueno, pues sin más El... aquí tenemos el código Para descargar el Bayonetta 1 Que es lo que vamos a hacer ahora Y... eh... la caractura reversible de Bayonetta 1 Y Bayonetta 2 Yo la dejaré en Bayonetta 2 Mmm... no sé No porque... bueno, me gusta más Bayonetta 1 Fíjate que me gusta más Pero bueno, de momento lo voy a dejar así Tal como está Entonces nada Vamos a... a rascar aquí el código Vamos a meterlo y vamos a probar Bayonetta 1 Eh... bueno, como usar el código Y esas cosas que yo ya sé como se hacen Eh... corte Bueno, gente, pues ya... no sé Yo me he ido a la calle Deja usted instalándose Y aquí se ha quedado Así que nada Vamos a darle aquí al primer Bayonetta Instaladísimo Y el cartucho del 2 metido Pero bueno Sin más Ay, 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 ay Tengo ganas Tengo ganas de Bayonetta Tanta gente con Bayonetta para arriba Bayonetta para abajo ¿Esto qué es? Con tu maldad has violado los antiguos mandamientos Y has mandado a un ser de la luz Otra día son claras Encerrado Vale Esta niña impura Deberá permanecer alejada del camino De las artes oscuras para siempre Jamás No sé ni de qué va la trama Ni qué hay que hacer Ahí va Levántate mi niña Levántate y descubre todo tu potencial Usa tu poder y abre los ojos del mundo Maldita waifu O con labios Pone así Son morrotes ahí Bueno, ya irán explicando un poco la historia Porque no me he enterado de nada Bayonetta 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 Ay, qué bonita Jugar, opciones y extra Habrá opciones Mando, vibración tal Cama Esto no creo que lo mueva Si había algo así más Idioma de voces Pero seguramente sea Japonés Japones o inglés No sé ¿Debería jugarlo igual en japonés? A ver Voy a dejarlo de un momento en inglés Lenguaje de subtítulos Por donde estaría puesto Tutorial sí Y a ver Uy Me quedaba fónico Lágrimas de umbra Las primeras Completas el vestido Vale, esto va Miremos No Esto va igual Desbloqueándose Bayonetta Venga, va Partida nueva Este juego guarda automáticamente No apagues tu consola Mientras se esté guardando Genial Dificultad Pues mira Normal, automático No hay No hay modo Modo normal Solo Bueno Lo veo jugar Yo siempre juego en modo normal O sea que no No me molesta En un universo De luz y tinieblas Donde la percepción Es la realidad Qué guay A ver La de la izquierda Es Bayonetta Y la otra no sé quién es Pero tiene una pistola La vibración HD ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Matar a esta gente Ya, o sea Ya en el juego Ya empieza así Desaparecido ya que las memorias Desde el tiempo Existen a daño de Europa Dos clanes Hacían a guardianes En la historia del poder Las brujas de Umbra ¿Qué tengo que hacer? Que alguien me explique Que alguien me explique O sea Voy a machacar botones Porque no tengo ni idea No tengo ni idea Voy a aparecer el tío este Que hizo el Vale La I es disparar con la pistola La B es saltar Esto bueno No sé Es de equilibrio Sin embargo no durará eternamente No sé No sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo Entiendo que hay Bueno Yo me voy haciendo aquí A los controles Vale Esto peta No sé Ya lo leeré Ya esto A mi debido tiempo De momento voy a porrear Aquí A como pueda El conflicto Entre los clanes De Umbra y Lumen Supuestos a Europa Vale O sea es como En la época actual Si habla de Europa O sea es como De la vida real Entiendo que es eso Bueno pues nada Yo aquí sigo Ah Te da una Una infinidad De 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 movimientos Para poder O sea este juego En cuanto En cuanto Pillas el truco Tienes que hacer aquí Unos combos de la leche No No sé Vale La pistola No me gusta usar la pistola Aquí donde se pueda pegar patadas La música mola Un rollo épico A ver A ver Yo sigo Yo si sigo Ah si Sangre por todos lados Yo este tipo de juegos Fijaos que no jugaba O sea un hack and slash Así de esta La casualidad Devil May Cry Que yo creo que Lo jugué Creo que el 4 Creo que lo jugué La última vez En un ordenador por ahí Piratilla seguramente Que guay No me estoy entrando Nada de la historia Hay que estar peleando Y leyendo a la vez Cosa que no me gusta O estoy a una cosa O estoy a otra A mi no me da Esto para que es O sea esto es un Como golpe Vale esto entiendo Que es como golpe Más Más fuerte Que guay Hombre mola Mola Pero ya digo No es una serie Que vaya a traer al canal Ni mucho menos Porque aquí voy a necesitar Yo vamos Dosis de concentración El juego Tiene que ser todo el rato así Vale es amiguita Es un juego que derrocha carisma Este juego es carisma En los concursos pokemon Ganaría El tema de De lo de carisma En la actualidad Bueno que me vayan explicando Así las cosas Buffalo of blues A mi me interesa mucho Saber la historia De los videojuegos A mi que me expliquen bien Una historia Porque si no No me entero Una secta ¿No? Ahí leyendo sus libros Agazapada en las tinieblas Esa bayoneta Algo ponía ahí en la pistola No me he fijado Este juego Fijaos que es de Playstation 3 Y Xbox 360 Se nota Ala Ala Venga Que guarrería ¿Quién limpia eso ahora? Ah Que se transforman ahora En bichos Para matar Pues nada Está pasando todo Muy rápido tío No me estoy enterando Ni nada ¿Qué es esto? Elige el capítulo Cambiar atuendo ¿Puedo cambiar atuendo? Cambiar atuendo Menús Secundario Selecciona cambiar atuendo Jugar Guardar No Jugar Jugar Ya cambiaré Yo estas cosas Ya las cambiaré Si seguramente Cuando acabe este video Le voy a dar a la nueva partida Voy a empezar otra vez Solo por enterarme Por la historia ¿Qué es esto? Tanto con Bayonera Todo el mundo con Bayoneta Bayoneta Desarrollado por Teen Little Angels Oh, vale ¿Y dónde está Hideki Kamiya? Platinum Games No sé qué 2006 No, 2066 Creo que ponía ahí Yuji Shimomura Eh, director de cinemáticas Vale Productor Yosuke Hashimoto Nacido 75 Nosacabón Director Hideki Kamiya Ahí está Ese señor ahí El calvito De la justicia Parece que el huevo Ha caído Por última vez Hasta el viejo Caragüeo De estructura Acaba machacado Al final ¿No? ¿Sabes? Todavía no entiendo ¿Por qué demonios Me has hecho venir hasta aquí? Yo solo Reparto la mercancía Eh ¿A quién no sabes Qué día es hoy? Leer el libro del señor No va a servirte de mucho La gente estaba deseando Que se cargaran De una vez A este gilipollas He hecho un vistazo A tu alrededor El viejo caragüeo No era muy popular Todo sea para familia Si no nos encargamos De él Se encargarán A nosotros Y yo prefiero Los zapatos de goma El cemento Pesa demasiado La mamá va a fiar Eh Señor La mamá va a fiar Como nosotros Que meta Esos cabrones Bajo tierra La pasta Tampoco está mal Madre mía ¿Quién te está contando Desde que Yo no me estoy Entrando de nada ¿No fue Darte Esto A ver Pues no me he asustado Cascodas Cascodas No Reza todo lo que quiera Pero este solo Acabas Y el señor Baja Desayunas ¿Están meándose en la tumba de camilla? Falta de respeto Falta de la comida ¿Estamos aquí? Mis niños me hacen un cacete de cumpleaños Hoy en día Cascodos Los pequeños Los pequeños Te diré Cascodos Bueno Entonces Adiós 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 Pero que golfilla eres Bayoneta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ahora? Míralo Míralo Esos son En los que se han transformado Los otros Affinity Te ha tirado la puta Ama Pareces cansado Madre mía Este juego Tiene una pinta De ser un juego Que suena a risa El día de mi cumpleaños Te dice Cabrón Casualidad también Santa María Madre de Dios Nunca ¿Ahora queréis ponerme la mano encima? Esa es una cosa seguro que no estoy muerto Amigo Como en el Skyrim Enzo Míralo Platinum Games ha recomendado una cosa Porque me recuerda mucho a un juego Pero dejad Dejad la camilla ahí en la tumba Esto es una locura Esto es una locura Ahí va Ahí va En pelotes ha quedado Vale y ahora Como en Fairy Tail Como Erza Que se cambia de ropa ahí cada Vale Vale, eres amigo entonces La madre que lo espario Este juego me va a gustar Este juego me va a gustar Este juego me va a gustar Mira hay pistolas más cutres No te preocupes por la calidad Tengo cantidad Que guapo Que guapo tío No me extraña Que sea un personaje tan favorito Para algunas personas Porque lo de este personaje Porque lo de este personaje es Personalidad No, osea no he visto personaje con más personalidad Y más carisma En 15 minutos que llevo de partida De ningún juego Que pasada Venga pistolas, venga pistolas, venga pistolas Míralos Pero si Iba a reventar va Que le ha tirado una Ah, que tenía un chupachuz Y le empieza a dar con el chupachuz Ah no Madre mía Me vais a hacer un trabajito fino ¿Pero qué es esto? Ya no te puedo ayudar más Ya no te puedo ayudar más Mientras haya música yo seguiré bailando A ver, a ver Control táctil ¡Ah! Bueno, ahora no he usado el control táctil Porque os quedo sin Sin ver nada Fíjate Osea, se puede controlar de manera Vale, déjame ¿Ahora me vas a hacer un tutorial? Pero que no quiero tocar eso Ah, vale, vale Vale Vale, ahora me vas a hacer el tutorial, ¿no? Por lo que veo Ah no Divino Combo x a para realizar distintos combos No sé, ya lo miraré Pues nada gente, vamos a dejar por aquí el capítulo Ya he visto lo que es Bayonetta Tenía mis dudas Tenía mis dudas Claramente tenía mis dudas Pero las ha pasado con creces Míralo, míralo, míralo Pues nada, pues no sé, pues guay Tipo brujo, esquiva el último Dos Uno Fracaso, como que fracaso Escriba el último En el último instante Ah, vale, 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 vale Ahí está Vale, a ver si pasa ya el tutorial Pues nada gente, lo dejamos por aquí Si os ha gustado, pues Pues no sé, aquí tenemos Bayonetta, ¿no? Ya habrá canales por el que lo suban Nos vemos Chao